Bueno, este año iniciamos con pie derecho en la administración municipal desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario y el enlace de Juventudes de Cimitarra, organizando este tema tan importante que es la plataforma municipal de juventudes, era un tema que se tenía bastante olvidado en todos los años, pero este año quisimos con pie derecho iniciar en febrero, eligiendo esa nueva mesa directiva, acompañando a los jóvenes en las plataformas, organizando esta importante mesa de trabajo que era tan importante para los jóvenes saber qué es lo que están haciendo en el transcurso del año, qué actividades tienen macros y qué actividades podemos hacer en común, por ejemplo, como el día de la Semana de las Juventudes. Bueno, la administración está muy comprometida apoyando la plataforma, es un deber, es un compromiso que se tenía tanto plataforma como con el Consejo Municipal de Juventudes, ellos saben que están las puertas abiertas de la administración municipal. Bueno, el compromiso de la administración municipal es apoyar cada una de estas organizaciones, tenemos al día de hoy nueve organizaciones juveniles dentro de la plataforma municipal de juventudes de Cintarra y es asesinar un recurso en la política pública de juventudes para estos jóvenes que tanto lo han necesitado y lo han pedido a gritos a lo largo de los años. Mi nombre es Carolina Galeano, soy consejera de juventudes del municipio de Cintarra y este año consejera departamental. Fui elegida el 5 de diciembre del año 2021, inicié el primer año que fue en el año 2022 como secretaria del consejo y este año tuve la oportunidad de postularme como delegada ante la provincia y que electa como consejera departamental. Pues primeramente poder trabajar con todas las juventudes ante el departamento, porque pues soy representante departamental en este momento. También trabajar por los jóvenes de mi provincia, pues porque tenemos muchas problemáticas, pues entre esas hay pues como nuestro municipio que pues tiene muchos problemas sobre la minería, hay víctimas, entonces pues es más que todo trabajar por la juventud y lograr grandes cosas con ellos.